Un hombre de 45 años, quien presuntamente abusó de su propia criatura, apenas 6 meses fue detenido en su domicilio, ubicado en Villa Madre y Limpio del Hombre, se atuvo de hacer declaraciones, está a cargo de la Fiscalía, y hacemos un pequeño recuento con el informe médico de lo que se tiene hasta ahora, que es bastante preocupante. En todo este lapso en que no estuviste, pero me supongo que habrás estado informada, a Yolanda se dieron varios casos de abusos, es algo que realmente preocupa. Incluso uno de ellos pidió castración química. Se encuentra acá en el Ministerio Público, el día de hoy en las 18 horas se produjo la presión del mismo, entrega voluntaria por parte del señor mayor de 45 años, que vive y reside acá en la zona de la Villa Conavi, de la jurisdicción de la Comisaría 47. ¿Pero entrega voluntario o fueron a buscarlo en su casa? Se fue y se le manifestó que él poseía una orden de captura del Ministerio Público por la situación que usted ya conoce y amerita. Y él accedió y vino a la comisaría para ver la situación y ponerse a cargo al Ministerio Público. ¿Y es que no le quedaba otra manera? Exactamente, estamos hablando de un menor de meses involucrado en la situación y hay que dilucidar esa situación. Bueno, hasta ahí es lo que se puede destacar, pero es un dato bastante importante, ya la detención de esta persona. Exactamente, ya tenemos la detención de la misma, hasta todos ya los documentos enviados al Ministerio Público para que mañana a primera hora de ese sujeto vaya y declare su versión, de su parte de lo que él tenga que decir. El informe de la América Forense, que habla de algunas características en la lesión, en la zona perineal, que podrían deberse a un abuso. Ahora está activado el protocolo de tratamiento, el niño está en condiciones estables, está superando su cuadro de gastroenteritis también y vamos a seguir trabajando y respondiendo a las demandas del Ministerio Público en este aspecto para facilitarle también los informes médicos correspondientes. Tenemos un oficio de fiscalía con una denuncia de un supuesto hecho de abuso. Además tenemos el informe de la Forense que habla de que las lesiones podrían ser compatibles en este tipo de situaciones con abuso. Hay descripción de la lesión de la zona perineal comprometida, ¿verdad? Y esa es la situación actual, el niño está recibiendo tratamiento, está compensado, está estable y está en compañía de la madre. Bueno, en la fecha se tendría más novedad respecto a este caso. Sí, tremenda herramienta la historia porque ayer, de hecho, por la complejidad del caso, tanto la mamá no quería hablar para no mediatizar su rostro porque hay una bebé de por medio. La fiscalía también pidió mucha prudencia porque el reporte médico indica que uno dice abuso y piensa en una penetración a través de los genitales. No, aparentemente fue manual. Claro, una criatura de cinco meses. Ustedes recordarán aquel caso de la criatura de cinco años, que la mamá advirtió ese hecho al encontrar parte de la uña del abusador. Era tremendo. La parte íntima de su criatura. Después le interrogó y salió a luz todo esto. Vos sabés que te decía, y voy a enganchar una cosa con la otra rápidamente, la cuestión de la castración química, que uno de ellos, el que recibió la mayor condena en la historia por casos de abuso a toda casi una familia chiquititos, un poco más de 20 años, decía él en el propio juicio que él quería la castración química porque sabía que estaba enfermo que no iba a poder superar solo. En ese sentido, puede ser que haya novedades este año porque un legislador charlando me había comentado que tiene pensado presentar un proyecto de ley para replantear ese tema, debatir ese tema, la necesidad de implementar en nuestra legislación la castración química. Impresionante la cantidad de gente. Pero y a partir de dedicarlo, si vamos a una cuestión un poquito más profunda, tenemos que dar la origen, ¿verdad? No, claro. O sea, la salud mental, ¿verdad? Pero mientras tanto, vamos a tratar de atacar el problema y después ver los orígenes. No sé si la castración puede ser porque el daño pues ya está hecho. Ya sé, pero por lo menos algún castigo ejemplar debe de llevarse el responsable, ¿no? Gracias, Mario. Michelin Consejos.